Es el momento amigos de presentar a una gran figura internacional que se encuentra aquí con nosotros. Por su último y más reciente LP, nos damos cuenta que es una gran dama con un corazón herido. Pero el hecho de tenerla aquí en Venezuela y disfrutar de su belleza y de su excelente repertorio, nos confirma que estamos ante la nueva imagen de Isabel Pantoja, quien esa noche nos presenta un corazón que ha vuelto a latir. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, te quedó tu velero perdido en los mares, parado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, llamada y la mía. Marinero de luces de sol y de sombra, de mar y de olivo, te quedó tu silencio de rojo y arena, lavado en el muro. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. ¡Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía! ¡Gracias! Buenas noches, muy buenas noches queridos amigos, como dice Gilberto, si es verdad, llevo cuatro años sin venir aquí a Venezuela y me encuentro realmente feliz porque voy a estar mucho tiempo, mucho tiempo entre ustedes y trabajando para ustedes. Un beso muy fuerte, gracias. Y fíjate que me sirve, pero muy a propósito, esta canción que escribió para ti José Luis Perales, porque dice que tienes cuatro años sin venir a Venezuela, pero ahora nosotros somos quienes te decimos a ti, sí, te recuerdo. Gracias, gracias. Música Se me dibuja en la boca una sonrisa, si te recuerdo, si te recuerdo, y vuelvo a ser mujer enamorada, cuando te sueño, cuando te sueño. Música No puede ser, dijiste con tristeza, y me queda en el borde de tus besos, que me perdió llorando en el vacío. Música Aquel te quiero, no puede ser, dijiste con tristeza, no te merezco amor, no te merezco, y me marché el camino del olvido, con mi silencio. Música Y eché a volar, como paloma herida, intentando olvidarte, y buscando otros brazos, aquel abrazo que no encontré. Música Y desvalar, mi sueño cada noche, intentando olvidarte, y a pesar de los años, de tantos años, no te olvidé. Música 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 Y me llevo a la faria, a trotecito lento de mi caballo Y a mis espaldas, campanitas de gloria de mi gana Nacía en Sevilla, Sevilla Entre clave en rojo y manzanilla Nacía en Sevilla, Sevilla Entre paredes blancas y bulería Te dio la vida un beso cuando nací Me contó una pena y me lavo la cara Una agüita del río Guadalquí Una agüita del río Guadalquí Y me vistió de negro Y se vistió de negro toda triana Por tres caídas De un gitano divino de mi Sevilla Nacía en Sevilla, Sevilla Entre clave en rojo y manzanilla Nacía en Sevilla, Sevilla Entre paredes blancas y bulería Nacía en Sevilla, Sevilla Entre paredes blancas y bulería Nacía en Sevilla, Sevilla Nacía en Sevilla Nacía en Sevilla Nacía en Sevilla, pero te quieren en todas partes No, 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 no Nacía en Sevilla Te quiero ver